...y Aguinaga, que hacía su presentación en el fútbol mexicano, aprovecha perfectamente y con su gol gana el equipo Necaxa, triunfo muy importante de Necaxa. ¿Y qué mejor para este hombre Aguinaga que presentarse con una anotación? ¿Qué errores todos, eh? No llega a cerrar a tiempo el tiro abierto de Aguinaga, el ecuatoriano que llega y prende en el fútbol mexicano, llegada ahí de Franco Laval, más había señalado una falta antes, insiste ahí, Cabrera, tiro que rebota el arquero y empuja a Alex de Aguinaga, el ecuatoriano haciendo su primer gol en el fútbol mexicano y dándole dos puntos al Necaxa en el minuto 73, Peláez, estrellaba en la base inferior del palo, insiste todavía el equipo de tecos de la autónoma de Guadalajara. ¿Qué observó del ritmo mexicano? Bueno, yo lo había ya anunciado, no es un ritmo parecido al fútbol europeo, fue italiano se asemeja mucho al campeonato mexicano, quizás no con las estrellas de renombre, pero yo considero estrellas a muchos jugadores que por no tener oportunidad de salir, pues están acá y que en cualquier momento pueden dar el gran salto. Ahora vestir la de Vasco, ¿no? Ahora, como te vuelvo a repetir, trabajar muy duro, ¿no? Porque hacer contratado, eso me compromete más, ¿no? Para seguir trabajando, ¿no? Por el bien mío y por el bien de esa institución. Cátio tocó de raspón, o Quinhones va a pegar atrás. 18 horas y 36 minutos, no río. Chama-se a atención de todos en São Januario. Bebeto, que viene lutando para recuperar a forma dos tempos de Flamengo. Contra Quinhones, o exótico equatoriano, mostrando seu fútbol pela primera vez no nuevo clube. O zagueiro Quinhones do Vasco, que ya virou ídolo de la torcida. Este joven de cabelos rastafari e jeito desengonçado, lembra os ídolos do rígues jamaicano, mas não tem qualquer vocação para a música. Sequer sabe cantar. Onguer Quinhones Caicedo, exequatoriano de 27 años, fue comprado pelo Vasco por 350 mil dólares. Há seis años, es titular de la selección equatoriana, por la cual fue destaque das eliminatórias para la Copa de Italia y la Copa América de este año. Quinhones está morando sozinho en el río. A esposa Matilde e o filho Onguer Jair, de 2 años, llegan al Brasil no próximo mes. Enquanto isso, o nuevo zagueiro do Vasco curte o río y sonha en brilhar en el fútbol brasileño. Estoy muy contento de estar aquí en el río. Una ciudad muy bonita. Siento-me tranquilo. Y así creo que puedo desarrollar bien mi fútbol por el Vasco. Y tener más tranquilidad para seguir trabajando por el bien del Vasco. Siento-me con mucha fé y otimismo en vencer en el fútbol brasileño. Es un lugar muy tranquilo. Da para se vivir bien. Es la tranquilidad necesaria para jugar mi fútbol. ¿Cuál fue la sensación de entrar en Maracanã por la primera vez con la camisa del Vasco? Ouvir toda la torcida gritando su nombre. Me sentí muy contento. Me sentí muy contento. Fue la segunda vez que joguei en Maracanã. No esperaba aquel comportamiento de la torcida. Cuando gritaron mi nombre, me sentí emocionado. Y al mismo tiempo aumentó la responsabilidad de realizar buena partida. Y no es para realizar la presencia. Música Sonido legal, né? y Quiones es una gran figura y juega una buena bola, ¿eh? Y, mira, es capaz de asustar mucho el adversario, ¿no, Moya?